El Ministerio de Ambiente comenzó las primeras acciones legales en contra de los responsables por la contaminación del río La Mora en el departamento de Escuintla. Luego de que se diera a conocer que el río La Mora, ubicado en el departamento de Escuintla, atraviesa por problemas de contaminación similares a los del río La Pasión, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ya efectuó las primeras acciones. En el río Mora ya se puso una denuncia penal de parte del Ministerio de Ambiente también, se puso ante el Ministerio Público por contaminación en el agua. En lo que al río La Pasión se refiere, Óscar Medinilla indicó. Tenemos ya resultados de toxicología en la Universidad de San Carlos y estos resultados específicamente nos están indicando que no hay pesticidas en el agua, eso no significa que haya habido algo anteriormente que mató a los peces. Esa investigación ya la tiene el Ministerio Público, ya la habíamos comentado, está judicializado ya el tema, por lo cual nosotros no estamos pues ya dando más información de los análisis que tenemos en general, solo para no interrumpirla o intervenir en el tema de lo que el Ministerio Público está haciendo. El titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales afirmó que las investigaciones en ambos ríos continuarán. Telediario Información Actual. Ese candidato.